Muy buenas a todos chicos estamos aquí en Roblox Hola 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 ¿Qué estamos haciendo aquí? Campamento de verano Si Campamento para youtubers Bien Un momento Campamento de Roblox Hay un muerto Ve para allá que es lo que hay Que los muertos no cuentan Cuatro muertos Cuatro muertos Me habéis jugado tío yo quería trolearos Porque hay un muerto en el campamento Y aquí también Es Jason Hemos venido al campamento De Crystal Lake Tenemos que escapar de Jason todos a él Hay que escapar No he escapado de Jason Estamos en Crystal Lake El campamento de Jason vamos corran Pero si hay que escapar de Jason Hay que ir hacia él Es la regla número uno en Roblox Pues ve tú hacia él si quieres Yo me voy No quiero morir Oye, antes de nada Esperad, esperad, esperad Que, 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 que Me doy cuenta de que puedo hacer Breakbeat Mira ¿Qué puedes hacer? Breakbeat Creo que te has muerto un poquito ¿No? Mira Mike, Mike Mira ¿Qué es eso? Yo también Yo también Yo también Pero mi cámara no se ve Se ve la cámara no se ve Tina Mike Que Tina Jason detrás Cuidado Corre, corre, corre Corre Corre, corre Uy, 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 que me caigo Jason no sabe escalar Tranquilos Tienes que ponerte en forma Niño, yo tampoco sé escalar Estoy gordito Oh, subí Oh Vale, vale, vale Siguiente Quítate de aquí Que no funciona el checkpoint Cierta Ay, me va a tirar mi Y de... ¿Esto es lava o sangre? No quiero saberlo Hombre, yo diría que es sangre Yo también digo que es sangre ¿Y la sangre mata? ¿Es lava? ¿Porque quema? Sí La sangre mata porque está maldita Ah, vale, porque está maldita ¿Como quieras? Claro No De sangre de vampiros De Chimaelita Ah, maldita, es verdad Es verdad No, maldita No, maldita No lo esperaba, eh Cuidado, hay mucha sangre Aquí han matado por lo menos a un millón de personas Es una alcatombe Es una alcatombe He venido al campamento, o sea Estoy pillando, ya no sé saltar la sangre Yo creo que han matado una ciudad entera para tener tanta sangre Dios No, exactamente un millón porque así lo puedo poner en el título Le matan un millón de personas al campamento de verano de viernes 13 con Jason, ¿no? Escapa del campamento de viernes 13 de un millón de personas muertas Me siento timba, no paso de la sangre Family Friendly Mi familia Friendly Entonces no es sangre, es gelatina royal Ah, es verdad No, es ketchup Es ketchup Es ketchup Oye, mira, hay otro muerto que diga Hay una linterna ahí Hay un herido ahí, hay un herido Corran ¿Por qué una linterna ahí por la cara? En medio de la nada flotando O sea, es verdad No lo estáis Es una trampa No la piséis Vale, no la piséis Sí, tío, pero que hay un barco hundido en el lago Uy, macho Madre mía, ¿pero eso no es el holandés errante? Yo creo que sí Te encuentro linterante En el campamento de verano de youtubers con Jason un viernes 13 No, porque pirata del caribe no funciona Ah, es verdad Es que no trae visitas Claro Uy, que se me caigo Oh no, ¿qué ha pasado con el barco? Ay, ¿por dónde va el tío? Uy, no está Jason en el barco Se ha comprado un barco Se ha comprado un barco Jason Nooo, me he caído Me va a perseguir Nooo Yo tengo otro título Me dejan atrás y Jason me asesina Oh, no 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 está debajo de mí Tú le vas a poner youtuber versus Jason Sí, por ejemplo No, youtuber No, no El palo troll Ah, vale, las tablas El palo troll No, no consigo saltar la roca tío Hay que ir la correcta Os veo, os veo, os veo Os veo en el holandés errante Sí ¿Dónde estás, Michael? Hola Tina Vale Corre Vamos Uy, Manu ¿Cuál era la primera? No me acuerdo Nooo 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 Tú, casi me tiras ¡Ah! Caillou Bien Sube Uy, Mike, cuando te pones así, tienes la voz del muñeco de jengibre ¿Cómo así? Sí Sí Se cae una boquetita ¡AAH! ¡Maldito madera troll! Te lo he dicho Si lo he avisado Se lo he avisado En la madera troll Oye Me ha caído Trae Pero si no se atravesaba ese El tío Que viene de Shrek Es buenisimo Estaba de repetir No se acerca a ella No te copies de mi recorrido Esta sangre arde No te copies de mi recorrido No te copies de mi recorrido Mike Mike ahora me lo dice ese recorrido Pero me quedo allá atrás Oh no lo va a comer No te corre Michael eres un copión No te copies Para que no pases Pasa por el otro Padre mía este equipamiento se esta vinagrando Por momentos AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Michael es copil Que me caigo por reírme y esta casa aquí parado El karma El karma Eh pues las rey nos movilitas Yo soy las tablitas de Kikka las toalitas esas que tenemos que elegir la izquierda o derecha o algo de eso creo que hemos perdido a Hasson ya me hay perdido a mi ahora eh en serio? los dos yo os he perdido a vosotros yo solo quiero decir que el que se separa siempre muere las pelis de terror también suele ser el ultimo el ultimo que va detras el primero ooooh esta aqui socorro el primero a veces se salva sobre todo si es mujer corre la primera empezando las mujeres siempre mueren las primeras en las pelis de terror depende del color del pelo si son rubios normalmente si pero yo tengo el pelo verde o azul entonces no voy a morir corran os vais a encontrar a Jason las papeletas se ha quedo para un poco un portal y un portal es verdad hay que pillar un coche hola esta aqui otra vez que pesado hola acumula hay que pesado es el Jason oh adios hay que desablar mas vale 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 otra vez esta ahi la barita de kitkat estoy que haces con el coche me quedo 20 veces esas barritas Ya está con el coche? No tu, eres el del coche azul no? Si 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 Las balsas estas Que parecen salchichas La primera si Oh no No ser el mas pro del mundo En los columpios A ver Jason que quieres Que eres muy pesado Ah que quieres foto Ah bueno entonces si Era eso lo que queria Tiene una foto Venga una foto Gracias Venga de nada de nada eh Un besito Adios Es el final del campamento El coche Amarillo Hola Mike Tengo un tractor Amarillo Que es lo que Que es lo que Se lleva ahora Ahora si he llegado Es muy dificil Conducir ese coche Michael Que no que no que es muy facil Que yo soy experto conductor Uy se me ha roto el coche Se me rompio wey Tienes que empezar Pero porque no se muestra Ahora Que tú es amarillo Y yo voy un azul No me veo el coche tío Recocerme De patito Voy con el cochecito Hola Te recojo Mike Súbete Súbete a mi motocicleta ¿Vale? ¿Qué haces? ¡Vamooos! ¡Uy! ¡Hemos llegado! Voy a guardar Chepo y no saca la ley ¿Cómo que no me había llegado, no? ¡Sí! ¡Somos unos pros! La medalla me la llevo ¡Guau, como me rabo, tío! ¡Tengo un ovni, tengo un ovni! ¡Guau, yo no te veo nada! Mira, mira, ¿está aquí, está aquí? ¿Un piano? ¡Hola, tío! ¡Hala, tío, un alienígena! ¡Hala, tengo un piano, tengo un piano, mira! ¡Un piano! ¡No! ¡He volcado, tío! ¿Ha volcado? Voy a tocarlo, voy a tocarlo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con mi piano? ¡Se ha ido! No lo pilles a ver si me lo quitan en la venta ¡Ya lo veis! Estoy volviendo, estoy aprendiendo a pilotear en la venta ¡Pero, ¿por qué va tan rápido el coche, tío? ¡Que voy a jugar con el ovni! ¡Oh, qué rapos! ¡Hala, el ovni mola! ¡Hala! ¡Tirate a eso! ¡Se me ha vuelto al juego! ¡Operate, espérate! ¡No te coges el coche, no te coges el coche! ¡Que te voy a arrastrar con el ovni! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Ya! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ese rayo, ¿cómo lo haces? ¡Que me vas a...? ¡Click, izquierdo, Trolli! ¡Oh! ¡Eh, pero que se queda aquí atascado! ¡Ah, no, no, no! ¡Vale, vale! ¡Buenos! ¡Bien! ¡Me lo hice! ¡Woohoo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hola, el ovni, tío! ¡Holía! ¡Oye, qué quiere que montase en mi ovni! ¡Yo, yo! ¡Yo ya me he montado! ¡Pues todo el mundo para adentro! ¡Eh! ¡Yo estoy flotando en la nada y no me resetea el charate! ¡Ja, ja, ja! ¡Me ha bugado lo más! Bueno, chicos, espero que os haya gustado. ¡Un beso de mi video! Si os ha gustado el like, os favoritos, suscríbete a todos los canales que van a estar en la descripción. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! 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 ¡Live, favoritos! ¡Dale, dale, dale! ¡Suscríbete ya! ¡Da like y fuck! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Da like y fuck!